Muy bien reggaetoneros del mundo, tiemblen porque llegó Gaturro Siete vidas, hay siete vidas Siete vidas, hay siete vidas Una vida para conocerte, dos vidas para conversar Con tres vidas ya somos amigos, cuatro vidas te saco a bailar Cinco vidas te robo un besito, con seis vidas me quiero casar Siete vidas para que me quieras, solo una vida para disfrutar Siete vidas, hay siete vidas 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 A la mala suerte, dale buena suerte, ayuda a tu suerte, no mires atrás Que con siete vidas puede que lo alcance, si no te enamoras nunca lo sabrás Siete vidas, hay siete vidas 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 ¡Caturro! ¡Gol!